Cada fin de semana, disfruta de nuestro programa de televisión, Visión y Éxito. Por Telepacífico, los domingos a las 8 de la mañana. Por Enlace, a las 8 y 30 de la noche. Y cada jueves a las 3 y 30 de la tarde. Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Este es tu tiempo, Visión y Éxito. Visión y Éxito. Noches en Familia. Lunes, martes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Disfruta nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales en YouTube, Misión Paz TV, Facebook, arroba Misión Paz Iglesia, arroba John Milton R. Y nuestra página web, www.misionpaz.org. Descarga nuestra app, Misión Paz. Recuerda compartir con nosotros tu experiencia en casa. Con el numeral Misión Paz en Casa. Tomándote una foto y etiquetándonos en todas nuestras redes sociales. Misión Paz. Mi casa, tu casa, nuestra casa. Un saludo muy especial para cada uno de nuestros chicos, nuestras chicas que están desde ahí, viendo cada una de nuestras producciones. Somos Adriana y Martín, pastores de Misión Paz Kicks. ¡Qué bendición tenerlos aquí! Estamos preparando cosas preciosas para que disfruten en familia. No te lo pierdas. ¿Sabes? Cada momento hay algo muy especial. No te olvides de conectarte a través de cada una de las redes. Especialmente, míranos a través de YouTube. Ahí estaremos llevándote muchas sorpresas. ¡Prepárate! Hola, muchachos, ¿están listos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a contar y empezamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos una vez más a su transmisión de MP Kids en Casa. ¿Están listos para todo lo que viene hoy? ¡Brayan! ¡Sí! ¡Estamos listos! Bien, bien, bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Todos están preguntando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos una fiesta diferente. No. Sí, claro que sí. Pues sí, estás de colores. ¡Wow! Por fin, un aplauso para Brian, por favor, que está de colores. Gracias, gracias. Y entonces, ¿qué sigue? Pero, ¿por qué como tan fresco? Es que está en el trópico, déjelo. Es que como no podemos salir de casa, yo estoy en plan playa, pero desde casa. Pueden hacerlo ustedes en sus casas. Se ponen la pinta de playa, prenden el televisor y ya. Están en plan playa desde la casa. Yo no estoy en playa, pero tengo flores con Dayi en la cabecita. ¿Les parece? ¿Están bien? ¿Y vos estás en plan invierno? Él está en el nevado. Es que yo estoy al otro lado del mundo. Yo estoy en invierno total. Entonces, ¿qué más? De fondo de celular tiene un nevado y todo. Ok. ¿Qué les parece si les decimos a los niños que se preparen para empezar con esta gran fiesta? Me parece. Soy súper de acuerdo. Hay que calentar, hay que moverse, hay que salir del sofá. Hasta ahora está temprano, pero ya estírese, estírese. Así que te invitamos a algo. Póngale la mano a su hermano, a su primo, a su mamá y con todo el amor usted va a hacer esto. A la cuenta de tres. A la una, a las doce, a las tres. Entonces, despiértese, vamos a danzar. Eso. Y a la cuenta de tres vamos a decir muy fuerte al DJ que la suelte. Vamos, mafe. ¿Tengo que contar otra vez yo? Claro que sí. No. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. ¡Suéltalo, DJ! No, ese man está como dormido. Hay que hacerlo más fuerte. Es que desde casa tampoco lo están haciendo tan fuerte. Es que es domingo, entendámoslo. Vamos a hacerlo más fuerte. Con energía, pues. Eso. Uno, dos, tres. ¡Suéltalo, DJ! ¡Suéltalo! 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 Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Qué más? Mi nombre es Dayana. Para ustedes, Dayis. Muy bien, Dayis. Hoy tenemos un tema muy especial del cual vamos a hablar. ¿Te gustaría saber cuáles? ¿Qué pasó? Un bicho. ¿Qué? Un bicho. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Pero Dayana... No. Dayana, es una mariposa. ¡Por eso! ¡Pero vuela! ¡Ahí está! ¿Pero por qué le tienes miedo a una mariposa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espérate. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. No tienes por qué tenerle miedo a una mariposa si es una de las creaciones más hermosas que ha hecho el mismo Dios. ¿Por qué le tienes que tener miedo? Si no hacen nada. Son inofensivas. Pero está ahí. ¿Sabes algo Dayana? Hablando un poquito del temor, quisiera contarles a ti y a los chicos una historia que se me viene ahorita a la memoria. ¿Cuál? Habla sobre el miedo, sobre un barco y sobre una gran tormenta. ¿Les gustaría saber sobre qué estoy hablando? Bueno. Bueno. Esta historia empieza cuando Jesús estaba rodeado con sus discípulos, hablándole a muchas personas sobre el amor de Él y de Dios. Jesús. Entonces, resulta que después de Jesús haber predicado muchísimo tiempo todo el día y no había ni comido ni desayunado ni almorzado y estaba muy cansado, tomó la decisión de descansar porque ya estaba tarde. Entonces, él y sus discípulos tomaron un barco. Sí, claro, un barco. Y se fueron en el barco. Entonces, en ese instante Jesús, como estaba muy cansado, se durmió y sus discípulos quedaron pendientes. En ese momento de la nada, empiezan los vientos, viene la lluvia y empieza a moverse el barco de un lado a otro. Era una tempestad. Los discípulos asustados empezaron a ver qué iban a hacer porque no sabían qué hacer. Tenían mucho temor. Entonces, se asustaban e incluso muchos de los discípulos eran pescadores y mantenían todo su tiempo en un barco y en el mar, pero no sabían qué hacer. Tenían mucho miedo. ¿Y entonces? Adivina qué hacía Jesús en esos momentos. Hizo un milagro y extendió y calmó todo. No, todavía no. No? Ah. Jesús estaba durmiendo, Ayana. ¿Pero qué hacía Jesús durmiendo en la tempestad? Porque estaba muy cansado. Entonces, después de que tenían mucho miedo, llegaron los discípulos y decían, ¡JESÚS, JESÚS! Y Jesús, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos vamos a hundir! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, te necesitamos! Y Jesús como que, ah, ok, tranquilos. Se puso de pie Jesús, se paró frente a la tormenta y le dijo a las aguas y a las lluvias, ¡Cálmense! Y adivina qué pasó. Se calmaron. Se calmaron. En ese momento, todos los discípulos de Jesús se quedaron asombrados al ver esta gran hazaña que había hecho Jesús. En ese momento, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Por qué tienen temor si yo estoy con ustedes? Eso es lo que hoy quiero enseñarte a ti y a los niños. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor si Jesús está con nosotros. ¿Sabes por qué a los discípulos de Jesús no les pasó nada y estuvieron a salvos? Porque Jesús estaba con ellos. Y así como Jesús estaba con ellos en ese barco, hoy Jesús está contigo en tu casa, en tu hogar, con tu familia. No hay nada que temer porque Jesús está cuidando de ti. ¿Ya se te quitó el miedo? Bueno, bueno, sí, ya. Ya no le tengo miedo a nada porque sé que Jesús está conmigo y con mi familia también, ¿Cierto? Y si Jesús está contigo, nadie podrá contra ti. Bueno, 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 hola. A ver, hábrame espacio ahí, me da el favor. Gracias. Uy, no. Estoy muy joven todavía para estos trotes. Eh... Y de ese sí, la ofrenda, ¿no? Estamos en la ofrenda, ¿no? Creo que... ¿Esto es la ofrenda? Sí. Ok. Bueno, está en Marcos... Ay, ¿qué es esto? Ah, ya. Marcos 12, 41 al 44. ¿Cierto? Ok. ¿No? Mira, dice... La ofrenda de la viuda pobre. Un día, Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía como la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso, llegó una viuda pobre y echó en una caja las dos moneditas de poquitísimo valor. Pues yo creo que tengo más que eso. Uh, sí. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, como así. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Entendiste? Sí. ¿Entendiste? ¿Y yo por qué no he entendido? ¿Ahí? ¡Hola, mafe! ¡No! A ver... Ustedes siempre empiezan sin mí, siguen como son. Ustedes están odiosos. Vean, es que yo les quería contar la historia, pero es que Andrés se adelantó. La historia es lo que nos enseña precisamente Jesús. Es el hecho de que no importa si tenemos mucho o poquito. Mira, a veces, yo he visto que Dayana se preocupó un montón por las mariposas. Pero igual tú te preocupas un montón porque no tienes para ofrendar. ¿Te acuerdas que hace ocho días no ofrendaste? ¿Andrés? Ay, yo tampoco ofrendé, ¿verdad? Ah, sí. Y a veces eso nos preocupa y nos asusta también. Pero lo que Dios dice es que no importa cuánto tengas, si es mucho o poquito, no importa si es un billete de 100 mil pesos. O si es un billete de 50, o si son mil, o si son 50 pesos, no importa. Porque cuando tú lo das de corazón para Dios, pues Dios se encarga de que todo eso se multiplique aún mucho más en tu vida y en tu familia y en todo lo que haces. Así que lo importante que es, ¿tener mucho o dar de corazón? Dar de corazón. Y por eso yo di mi corazón. No, Andrés, no hay que dar el corazón, hay que dar de corazón. Pero no el corazón, porque usted ¿cuántos corazones tiene? Yo creo que uno. Ay, entonces, no puede dar 80 veces el mismo corazón. ¿Cómo es eso? Eso no funciona. Así que, todos con la ofrenda especial en la mano, por favor. A ver que me saco aquí. ¿Usted tiene? Ay, préstele, préstele. Coja pues, coja pues. Eso. Ofrenda especial en la mano. Vamos a orar por eso. Y ahí sí vamos a ofrendar con todo nuestro corazón, sabiendo que eso es lo que a Dios le agrada. ¿Listos? Listo. Vamos a repetir. Papito Dios. Papito Dios. Gracias. Gracias. Por estas ofrendas. Que nos das. Que nos das. Y hoy. Podemos. Podemos. Dártelas. Dártelas. En acción de gracias. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Y queremos. Y queremos. Que siempre. Que siempre. Recibas. Lo mejor. De nosotros. De nosotros. Amén. Y amén. Ahora sí. A ver. Hoy sí. Vamos a ver. Doble la que. Yo la hice chiquita. Pero ahí cabe. Doble eso, Brian. Listo. Niños. Así. Así es como. Nosotros. Aprendemos. Que la ofrenda. Es importante. Y no podemos dejar. Que nunca. Se nos olvide. ¿Listos? No. Pero Ayana. Tiene la técnica. Ella siempre ofrenda. Ella es juiciosa. Ahora. No se pierdan. Esta manualidad. Que vamos a hacer hoy. Ya vamos a guardar esto. No se pierdan. La manualidad. No se pierdan. Lo que vamos a aprender hoy. Y no olviden. No tenemos que temer. Por nada. Por nada. Bueno chicos. Y ya aprendí. Que no voy a detener. Porque Dios está conmigo. Entonces. Para demostrarles. Que ya aprendí. Que no le temo a las mariposas. Les vamos a hacer una mariposa. En origami. Así que por favor. Estén muy atentos. A cada paso. Pueden buscar. Hojas de olor. Hojas de papel. Que tienen en sus casas. O lo que ustedes deseen. El color que ustedes deseen. El tamaño que ustedes deseen. Entonces. Vamos. Manos a la obra. Vamos a tomar nuestro papel. Que escogimos. Y que esté en cuadrado. Cada cosa. Debe estar igual. Cada lado. Debe ser igual. Por eso se llama un cuadrado. Y lo que vamos a hacer. Es cogerlo como en forma de diamante. Y vamos a unir nuestras partes. Y vamos a doblar. Apóyate sobre una mesa. Para que te quede mucho mejor. El doblez. Tienes que marcar bien los dobleces. Para que. Nuestra figura. Quede muy. Bonita. Y muy perfeccionada. Listo. Y nos queda así. Ahora vamos a. Deshacer lo que hicimos. Y vamos a tomar. Por el otro lado. O sea. Por el otro lado del diamante. Y vamos a hacer. Lo mismo. Listo. Listo. Y nos queda así. Ahora. Vamos otra vez. A desdoblar. Vamos a tomar. Por este lado. Y vamos a doblar. A la mitad. Así. Que nos quede. Así. Listo. Que quede par a par. No nos puede quedar impar. Porque dañamos la figura. Mira. Si tienes a mamá y a papá. Y cerca. Lo puedes llamar. Para que lo hagan juntos. En familia. Para que pasen un ratico chere. Listo. Y lo desdoblamos. Entonces vamos a meter nuestro dedito. Aquí. Así. Y va a quedar como si fuera un pico. Así. Así. Entonces la idea es. Aprovechar ese pico. Lo tomamos de aquí. Y él solo va a tomar la forma. Y se va a convertir en un triángulo. Listo. Vamos a partir nuestro triángulo en dos. Así. Para que forme un triángulo más pequeño. Todos los lados deben de quedar igualiticos. Para que nuestra figura. No se nos vaya a ir a deformar. Para que quede. Perfecto. Listo. Ahora con tijeras. Vamos a hacer la formita de nuestras mariposas. Así. Yo las voy a hacer redondas. Pero ustedes las pueden hacer más puntiagudas. Si ustedes desean. O mucho más redondas. Y vamos a abrir. Nuestro origami. Y va a quedar así. Va a quedar como un triángulo. Con lados redondos. Vamos a tomar. Una de las alitas. Vamos a levantar. Y la vamos a doblar. Tomamos la otra parte. Y también la doblamos. La idea es que quede así. Listo. Así. Y vamos a voltear el otro lado. Que no tiene ningún doblez. Y va a quedar así. Listo. Vamos a tomar esta puntica. Y la vamos a subir. Hacia arriba. La idea es que nos quede un puntico aquí. Que se nos pueda reflejar. ¿Listo? No tiene que ser pues tan grande. Puede ser pequeño. Para que podamos hacer esto. Doblar nuestro piquito que nos quedó aquí. La idea es que quede la mariposa aquí tanto así. Tanto así. ¿Listo? Desdoblamos el piquito. Que quede bien aseguradito. Y lo pueden pegar mucho mejor. Y así queda. Y doblamos nuestra mariposa. Cuando ya tengamos nuestro piquito. Lo doblamos. Bien. Lo tenemos ahí un buen rato. Para que. Se haga la forma de la mariposa. Y listo. Ya nos quedó nuestra mariposa. ¿La pueden observar? Nos quedó. Nos quedó. Pueden ponerle. No sé. Por ejemplo. Yo voy a. Ponerle estas cositas. Eso me lo encontré en mi casa. Así que pueden ponerlo. O lo pueden inventar. Como ustedes quieran. Y así va a quedar. Como nuestra mariposa. Recuerden. Pueden decorarles. Las alas. Si tienen. Escarcha. Si tienen. Papelillo. Por ahí. Recortado. Ustedes lo pueden decorar. Como ustedes quieran. Y se lo pueden regalar. A su mamá. A su papá. A sus hermanitos. Sus amigos. Cuando los vean. O pueden pegarlos. O pueden pegarlos. En su cuarto. Nos quedaría la mariposa. Así. ¿Listo? Pueden hacerlas más pequeñas. Más grandes. Como ustedes gusten. ¿Listo? Recuerda que. Recuerda que. Vamos a estar recibiendo. Las fotos. De sus creatividades. De sus manualidades. Como lo han seguido. Paso a paso. Yo sé que ustedes son. Muy, 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 muy juiciosos. Así que. Suban sus fotos. Con el hashtag. Misión Paz. En casa. Que vamos a estarlos. Posteando. Lo que ustedes piensen. Lo que ustedes hagan. Nos importa mucho. Así que. Vamos a estar esperando. Sus fotos. Nos vemos. En la próxima. Y que Dios. Los bendiga. Chao. Hola. Muchas gracias. Amigos. Por vernos. A través. De nuestras redes sociales. Saben. Es para nosotros. Un motivo de alegría. Que siempre estén ahí. Ustedes son muy importantes. Para Dios. En nuestras redes. Instagram. Facebook. Youtube. Y nuestra página web. Estamos esperando. Todos esos comentarios. Sus fotos. Para que le digan. A papá. Y a mamá. Oye papi. Enviemos nuestra foto. Porque yo también. Quiero estar ahí. En el hashtag. Numeral. Misión Paz en casa. No lo olviden. Es un tiempo especial. En que pueden disfrutar. Con toda su familia. Díganle a los amigos. Que vuelvan. Y se conecten. Con nosotros. Es muy especial. Este tiempo. Dios les bendiga. Gracias amigos. Porque seguimos. Conectados. En Misión Paz. En casa. Tres 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 Tres. Tres 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 Tres. Tea Tres Tres. Gracias. Gracias. Disfruta nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales en YouTube, Misión Paz TV, Facebook, arroba Misión Paz Iglesia, arroba John Milton R. Y nuestra página web, www.misionpaz.org. Descarga nuestra app, Misión Paz. Recuerda compartir con nosotros tu experiencia en casa con el numeral Misión Paz en Casa. Tomándote una foto y etiquetándonos en todas nuestras redes sociales. Misión Paz. Mi casa, tu casa, nuestra casa. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión, Visión y Éxito. Por Telepacífico, los domingos a las 8 de la mañana. Por Enlace, a las 8 y 30 de la noche. Y cada jueves a las 3 y 30 de la tarde. Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Este es tu tiempo. Visión y Éxito. Visión y Éxito.